El apoyo de la población ha sido siempre incondicional. El amargo camino de familiares, amigos y de las propias víctimas les ha conducido a un final de cierta paz, con el conocimiento de la sentencia definitiva, una sentencia firme que se anunciaba la pasada semana. Los ocho de tarifa alcanzaron un acuerdo de conformidad con la empresa Endesa después de que ésta haya reconocido su responsabilidad en el accidente. Como resultado, técnicos de Endesa asumen su delito por imprudencia. El transformador de Endesa era del año 95 y asumía una sobrecarga que terminó en explosión. No hubo revisiones previas, no se contó con la atención técnica que merecía una infraestructura de estas características. Los afectados tienen suficiente con este reconocimiento. Esto conlleva acciones derivadas por responsabilidad civil, es decir, las indemnizaciones que en algunos casos harán la vida un poco más llevable para todos ellos. Juan Marín, abogado de las víctimas, nos hablaba hoy así, haciendo esta valoración sobre la sentencia. Evidentemente este es un expediente que tiene una implicación por la gravedad de los hechos sucedidos y tiene una importancia y una relevancia que trasciende más allá de lo que es esta sentencia. Como bien decías, ha sido un proceso muy largo, vamos para seis años ya, en el que bueno, ha habido muchas dificultades desde un principio en todo lo que es la fase de instrucción, de investigación de los hechos, pues derivado fundamentalmente de la complejidad del evento que había que estudiar y que había que analizar. Y también por encontrarnos frente a una gran empresa que bueno, pues que dispone de todos los recursos y disponía de toda la información y era difícil el hacerles ver la necesidad de aportar todos esos datos para que esa instrucción fuese lo más positiva posible. Cuando nuestros clientes llegan al despacho nos piden dos cosas fundamentales. Una de ellas era conocer la verdad, conocer la realidad, el porqué había sucedido el accidente. Era una petición básica que nos hacían, querían saber cómo había podido producirse un hecho de estas características. Y la instrucción, buena parte de la instrucción se dedica precisamente a esa finalidad. La otra petición que nos hacían es que esto evidentemente no se volviera a producir. Eso no está en nuestra mano, eso está ya en manos de que Endesa y de que las administraciones públicas, pues pongan los medios oportunos para que accidentes como éste no vuelvan a producirse. Nosotros hemos hecho un trabajo importante y desde nuestro despacho quiero dar las gracias a todas las personas y entidades que han colaborado con esta investigación. Se ha llevado de un modo multidisciplinar. No sólo había problemas penales derivados de esta instrucción, también existían problemas laborales que mi compañero Enrique Balestra llevó magistralmente y se consiguieron también soluciones importantes en la vía laboral para los afectados. Y tuvimos que contar con periciales, con peritos expertos en ingeniería eléctrica que también nos ayudaron en la resolución de estos problemas. Lo que más valoramos es la satisfacción que damos a nuestros clientes porque al final la sentencia contiene, describe cuáles son las causas del accidente. El accidente se produce por una sobrecarga de este transformador por soportar una demanda de energía eléctrica muy superior a la que tenía capacidad para realizar. Esa sobrecarga llevó a un sobrecalentamiento y ese calentamiento durante varios años fue provocando que el material del que está compuesto el transformador se fuera deteriorando hasta el fatídico día del accidente en que esa situación de sobrecarga eléctrica pues provoca que la fatiga del material termine rompiendo y estallando el transformador. Con la lamentable consecuencia de producir el fallecimiento de dos personas y provocar heridas generales en seis de ellas. La sentencia recoge perfectamente esas causas del accidente y viene a decir que Endesa no tuvo la precaución de realizar o de analizar esa sobrecarga que estaba sometido el transformador y de no adoptar las medidas de seguridad oportunas ni los controles de potencia que hubiesen sido necesarios para evitar este resultado. Entonces entendemos que el que la sentencia refleje estas causas es la satisfacción que nuestros clientes nos pedían de que de que bueno porque se viese dónde estaba el problema y qué deben de hacer ahora tanto las administraciones públicas competentes como la propia Endesa para evitar que esto vuelva a suceder. Evidentemente detrás de estas cuestiones pues hay unas personas unos ingenieros técnicos de Endesa que han resultado condenados y la sentencia pues recoge esa calificación a las que finalmente llegamos en la conformidad de la mano del Ministerio Fiscal en las conformidades siempre el Ministerio Fiscal en una parte imprescindible que también tiene su voz en el proceso y puestos de acuerdo en cuanto a la calificación de los hechos como delitos imprudentes menos graves así se califican y así se condenan a tres personas a tres ingenieros de Endesa. Evidentemente esas esas sentencias de condena lleva también no sólo el aspecto penal que he comentado sino también el aspecto civil que es la responsabilidad civil la indemnización económica para todos y cada uno de los perjudicados. Satisfacciones económicas que evidentemente jamás van a cubrir las necesidades de estos pero bueno que las van a aliviar de alguna medida. En ese sentido pues bueno entendemos que Endesa sí ha cumplido porque inmediatamente que se dicta la sentencia el mismo día de la vista se comprometió a realizar los pagos de un modo inmediato y así lo hizo y se ha producido ya esa esa satisfacción de abonar todas las responsabilidades civiles. Y bueno pues desde el punto de vista del despacho contentos con el trabajo realizado entendemos que tal vez se podía haber solicitado una mayor pena o se podía haber solicitado una mayor cuantía cuando se llega a un punto en el que ya hay un agotamiento por parte de todas las partes no sólo por la parte de la acusación particular por nuestros clientes sino también por la parte de la defensa. El llegar a una conformidad con el visto bueno evidentemente del Ministerio Fiscal y del juzgado creo que es una sentencia que da satisfacción a todas las partes y por eso desde nuestro despacho la valoramos muy positivamente. Fue el día 17 de febrero pasado cuando se celebró el juicio a puerta cerrada. Era el principio del final de casi seis años de instrucción, de investigación y de sufrimiento para las víctimas. El propio gabinete de Juan Marín subrayaba hoy este asunto. Para un profesional como él este expediente, este caso ha sido tristemente histórico. Experientes como este, y voy a ser sincero, no llegan todos los días a un despacho. Estamos hablando de dos personas fallecidas y seis heridos muy graves. Estamos hablando de tener enfrente a una de las mayores empresas que tiene este país, que es Endesa, una empresa eléctrica que ahora mismo es de titularidad italiana, que tiene todos los recursos habidos y por haber. Estamos hablando de tener enfrente a uno de los mejores despachos de abogados de España y evidentemente era un reto personal y profesional para mí, pero no quiero personalizarlo en mí nada más, en el equipo, porque esto ha sido una labor de un equipo. Ya le digo que también había otro componente laboral que se abrieron diversos procesos judiciales para cada uno de los afectados y que ha sido llevado magistralmente por mi compañero. Se obtuvieron también resultados muy positivos para para los perjudicados y en nuestro despacho hemos tenido la colaboración de peritos, médicos, ingenieros. Entonces, ha sido un trabajo muy importante, arduo, un trabajo de investigación, de tener que impulsar el procedimiento y de pedir continuas diligencias de investigación, porque los obstáculos para la averiguación de los hechos eran importantes. Entonces, hemos tenido que realizar esa esa labor y el juzgado también hay que dar las gracias, porque a veces nos quejamos de de la lentitud de la justicia y es así, es lenta. Pero la realidad es que todas las diligencias que se han ido pidiendo, se han ido solicitando, han sido concedidas por por los magistrados y se ha llevado una investigación, entiendo, muy buena y muy escrupulosa. Desde el punto de vista profesional, yo estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque mis clientes están satisfechos. Estoy satisfecho de un trabajo que da satisfacción a estos clientes, que tenía un componente también personal, porque yo he estado en las distintas manifestaciones que se realizaban en Tarifa y era impresionante ver cómo toda la ciudadanía salía a la personas. Entonces, más allá de lo que es el ámbito profesional propio, ya llega uno a tener una implicación personal con este expediente. Y desde luego, yo no hubiese cerrado una conformidad con Endesa si mis clientes no me hubiesen autorizado o no me hubiesen apoyado totalmente. Y es verdad lo que lo que usted dice, de que hay ya también un agotamiento y hay una necesidad de pasar páginas, es cierto. El escenario hubiese sido, entendemos que tenemos toda la razón y que la sentencia hubiese sido igualmente favorable a la que hubiésemos obtenido. Pero la batalla judicial muy probablemente no hubiese acabado ahí. La parte contraria hubiese recurrido, hubiésemos tenido que subir a distintas instancias y nos podíamos haber vistos envueltos en unos procedimientos judiciales que podían haber durado otros seis, ocho años más. Evidentemente, no estaba en el ánimo de los clientes el pasar por esa, por esa, digamos, pena de tener que estar continuamente rememorando, recordando estos hechos tan lamentables y tener que seguir en esa batalla. Por eso, creo que la sentencia es justa en sus términos, es correcta. Es verdad que estamos hablando de un delito de imprudencia, no estamos hablando de un delito intencionado. Estamos hablando de que unos señores en unos despachos no tuvieron el control que tenían que haber tenido sobre un determinado equipo, sobre determinadas herramientas, como son los transformadores, y que esa falta de control provocó el accidente. Evidentemente es una desgracia, pero es una desgracia que nos tiene que servir para aprender de esos fallos y para que tanto las empresas suministradoras de energía eléctrica como las administraciones competentes establezcan los protocolos y establezcan las medidas necesarias para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Desde esta televisión se quiere desear a las víctimas un merecido descanso para poder seguir adelante. Se les recuerda igualmente el apoyo incondicional de la población de Tarifa, un testimonio que puede leerse de las imágenes ya grabadas por Televisión Tarifa en muchas de las manifestaciones desarrolladas por estos ocho de Tarifa.